Los sanos no tienen necesidad de esto, sino los enfermos. Por lo tanto, tú que te consideras pecador, estás más cerca del cielo de lo que crees. Aleluya. Y dicho esto que os acabo de predicar, madre me abría en las entrañas. Aleluya. Mira, comer con hambre es un placer. Beberte un vaso de agua fresquita con sed es un placer. Y hacer la cosa con ilusión es un placer. Y hoy yo les he predicado con ilusión. Y me pierda tus ojos que vamos a presentar el mundo al Señor. Aleluya. Quédanos. Agradezle a Dios que sabe y conoce la tribulación. Te puedo ayudar. Aleluya, nos llamamos el rey. De la iglesia del control, por favor, puesto bien, pasada del culto al Señor. De la iglesia del control, por favor, puesto bien, pasada del culto al Señor. De la iglesia del control, por favor, puesto bien, pasada del culto al Señor. De la iglesia del control, por favor, puesto bien, pasada del culto al Señor. De la iglesia del control, por favor, puesto bien, pasada del culto al Señor. De la iglesia del control, por favor, puesto bien. De la iglesia del control, por favor, puesto bien, pasada del culto al Señor. En esta noche, Dios mío, te ha presentado este Cristo, Padre, para que tú te muevas en esta noche, Dios mío, para que tu poder sea manifestado en este lugar, Padre. Yo te ruego, Dios mío, por tu siervo aquí plantado, que lo ayudes cada día, Padre. Bendice a cada miembro de la iglesia, Padre. Adiós, Dios mío, y gracias a mi vida, por todo, en el nombre santo de Dios. Amén. 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 Y ahora que te sientes en angustia, y tu corazón para la maldura, y ahora que te sientes en angustia, y tu corazón para la maldura, 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 que todos nos llamaron, cuánto me gustaría que hoy tú me tomaras y cuando yo te cantara, las almas se llanara. y cuando yo te cantara, las almas se llanara, las almas se llanara, las almas se llanara, las almas se llanara. y cuando yo te cantara, las almas se llanara, las almas se llanara, las almas se llanara. y cuando yo te cantara, las almas se llanara, las almas se llanara. Hoy era más violencia, que todos nos llamaron, cuánto me gustaría que hoy tú me tomaras, y cuando yo te cantara, las almas se llanara, las almas se llanara. y cuando yo te cantara, las almas se llanara, las almas se llanara, las almas se llanara, las almas se llanara. y cuando yo te cantara, las almas se llanara, las almas se llanara, las almas se llanara, las almas se llanara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!